Gracias. 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 Uy, se me olvidó el café. Gracias. 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 Hola. 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 No, 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 no. ¿Ahora sí me escuchó? Ya. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo te fue? Hola, profesor. Bien, ya envíe el diseño, la carta que tenía y las fotos que me mandó. Bien, entonces. ¿Cómo te sientes? Ahora hay que esperar. ¿Cuándo dan respuesta? Es lo que no sé, no sé si dan respuesta o cuándo o si me van a dar algo. No decían nada en la auditoria. Le dije a mi jefa y me dijo que iba a investigar. Ok, ok, ok. No dicen ahí, bueno, no terminé de leer la convocatoria, la verdad, pero no dice, dame un segundo. No dice, no sé, a tal fecha se dicen o hasta tal fecha acaba la convocatoria, una cosa así, como para tener referencia de cómo, por cuándo podrían poner los resultados. No. No. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ahí me he echado, me avisas para alocarme y felicitarte toda la vida. Ok, este, ¿qué sigue ahorita? Bueno, creo que vino ahorita una tarea próxima, es así también de escritura, si no me equivoco. ¿Sí o sí? Ok, tú tranquilo. Para el próximo lunes. Para el próximo lunes. Ya te la sábanas, tú tranquilo con ese asunto. Este, viene lo que viene. Vamos a terminar de ver Blender y si vamos a tener que darle un ratito al Maya para que por cualquier cosa, si te ayudan a pedir como certificado, le sepas. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, nos da tiempo suficiente, no te preocupes. Este, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahora, ya tienes un video en anuncios que se llama cómo crear este Gravedad Animada, que es prácticamente ya empezar a ocupar físicas. No te preocupes, está súper sencillo. No te preocupes. Ahorita lo vamos a ver si quieres, es muy rápido. A las seis tengo una junta de maestros con el coordinador, va a ser divertido y tengo que ser feliz, pero es a las seis. Nomás te voy a robar una hora. Su, 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 su. ¿De qué te estás riendo, güey? ¿Por qué molestas a la de junto? No, es mi amiga y quiere los audífonos, pero los necesita. Ah, ¿no le puedes dar uno para que escuche música? ¿Y nuestras babosadas? No, profe. Pero, profe, casi no lo digo. ¿Qué dijo? ¿Qué a las seis? ¿Qué? Ay, ya se me fue la conexión. Ahí está ya. No te preocupes. Este, a las seis tengo junta con los maestros. Es junta de maestros del Tech Millennium y tengo que ser feliz y asistir y bla, 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 bla. Todo ese rollo, ¿no? El Tech Millennium. A las seis. Entonces, como a las seis me desaparezco, nos vemos a las siete. ¿Va a durar mucho? ¿Mande? ¿Qué está pasando? Otra vez se me fue la conexión. ¿Me veo o ya valí? No con el internet de Starbucks. No te preocupes, pero sí me escucho. ¿Qué está pasando? No te escucho. ¿Tú me escuchas? Yo me imagino en internet. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Eso, ya reviviste. Vientos. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchas? ¿A la burger? Está bastante lento esto. Hola. Hola. ¿Sí me escucho? Hola, que no te escuches yo a ti. Sí, sí, déjame ver, déjame ver. ¿Ya? Ya, ahora sí. Perdóname, vamos a hacer breves porque se está yendo mucho el internet. A las seis tengo junta con los maestros. Nos vemos, o sea, terminando esta pequeña hora, nos vemos a las siete para que, por si tienen dudas del referente, lo de lo que vas a hacer ahorita en este tiempecito, no te preocupes. Está súper, súper sencillo. Ahí te va, ¿eh? Si se corta o algo, abrízame o grítame o escúpeme porque ya sabes que luego se traba el sonido. Ahí te va. Vamos a ponerle gravedad a tu vasito, ¿sí? Ya vamos a empezar a trabajar con físicas de gravedad. Está súper, súper sencillo, ¿sí? Y a esa misma caída le podemos poner más animación, pero tú tranquila. Abrimos Blender, va rápido, va rápido, dame un segundín. ¿Qué te gustaría aprender de animación? ¿Quieres que ya empecemos a animar? Oye, lo de Kirby, te voy a pasar el tip, ahí te va. No tenemos, sí, vamos a hacer el Kirby, te voy a mostrar qué fue lo que hicimos en la otra clase. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Te voy a enseñar a hacer lo de Kirby también, es algo bastante sencillo. Vamos para allá. Primero, primero lo primero, el vasito. Déjame ver. Acá está. Compra tu pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Vamos a abrir tu vasito de ayer. Para que veas qué fue lo que le hice, para que quedara el Blender así. Abrimos tu archivo, que está por aquí. Open. Espero no haberlo borrado. Open, reciente. Vaso. Acá está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, creo que ya va ahí luego el archivo. Pato. No te preocupes, Sam. No te preocupes. Acá está tu vasito. Hasta ahorita eso es lo que tenemos, ¿sí o sí? Tu vasito aquí está, mira. Este fue el que te rendericé. ¿Sí o sí? Sí. Yo me veo que en su pantalla no hay nada. No se ve nada otra vez. Voy para allá. Espérame. ¿Por qué pasa esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy para allá, voy para allá. O sea, veo el Blender, pero no veo el guapo. ¿Cómo que está? ¿No se ve? Tampoco. Ah, ya, ahí está. Sí, sí, sí. Ok. Esto fue lo que te entregue ayer. Sí, si te das cuenta, vamos a hablar un poco de iluminación. Son los cuatro, bueno, puse cuatro iluminaciones. Una aquí, dos acá, y una tercera para esta parte de aquí. Está muy sencillo, pero la luz, fíjate que es diferente. No es el clásico foquito. Lo que le hice, cuando creé ese foquito, voy para allá, voy para allá, para acá. Cuando creé el foquito, le puse, independientemente de la potencia en watts, le modifiqué el radio. Mira lo que pasa. La ruedita se hace o más grande o más chica. ¿Para qué sirve esto? La luz, al hacerlo más grande, sale más difuminada. ¿Sí? No es una luz tan fuerte. Vamos a verlo desde aquí. Está. Es algo sencillísimo. Y ahí está. Es más, voy a apagar todas para que sea más notorio lo que vamos a hacer. Voto esta, voto esta, voto esta, y voto esta. Nada más tengo la de adelante. Esta también se va. Listo. Si lo hago más grande, fíjate cómo es el cambio. Aquí estamos, radios. Lo hago más chiquito, la luz es más fuerte. Casi no se ve el detalle. Si lo hago más grande, la sombra se ve más degradada o más en fotografía. Esto se le llama luz de relleno. Me imagino que lo han de haber visto así de manera muy, muy, este, efímera cuando llevaste fotografía. Este, pero sí, es para eso sirve. Para los detallitos, ¿cómo puedo decirlo? Se suavizan un poco. Hablando como si fuera Photoshop, le ponemos un pequeño desenfoque gaussiano. ¿Sí? Es algo muy suave. No es tosco el cambio, no es fuerte, no es contrastante. La sombra y la luz cambian de una manera muy degradada, muy tenue, por así decirlo. A diferencia que si pusiéramos la luz fuerte, décelo para acá, la sombra es más cortante y no se ve tanto el volumen, se ve más el golpe de luz. Solo es eso. No te preocupes. Ahora viene lo divertido. Vamos a poner la animación. Esto que estamos haciendo se llama físicas. No tienes que hacer nada de matemáticas. No te preocupes. Solamente le vamos a decir al programa que él haga todo, literal, pero que tenga sentido. Para empezar, lo que tenemos que hacer es decirle al programa que esto es un sólido. Y para eso tenemos que ponerle un componente que se llama Rigid Body. Eso también lo aplican para programas de creación de videojuegos. En otro programa como Unity, como este, no sé, en Creator y otros más de videojuegos. Cuando le pones este componente en automático, el personaje cae, estás poniendo gravedad. Y todos funcionan de la misma forma que la gravedad de aquí del planeta Tierra. Dos, no tienes, 9.81 metros sobre segunda cuadrada. Algunos te ponen así 9.1. Es referente a eso, a la gravedad de la Tierra. Ahora, seleccionamos el vasito, sencillísimo. Está acá, está en Object Mode, no pasa nada. Y nos vamos a esta parte de aquí. Ahorita vamos a verlo acá. La que aparece es una esferita con otra más y una esferita de arribita. Está aquí. Se llama, que se que aparezca, propiedades físicas o Physic Proprieties. Si eres muy gringa, no hay problema. Le vamos a dar donde dice Rigid Body. De la segunda columna es el tercero de arriba a abajo. Le pico aquí y no ha pasado nada. Tú tranquila. Vamos acá, nos dice Activo. Si le picamos, dice Activo y Pasivo. Activo es todo lo que vas a querer que tenga gravedad. Pasivo va a ser referente a todo lo que tenga piso. Si no quieres que el piso tenga gravedad, pues lo dejas en pasivo y así todo lo que caiga va a rebotar y todo eso. Si lo pones también en Activo, pues también va a caer el piso. Lo va a interpretar como un objeto. Todo lo que sea en Activo va a tener gravedad. Lo que sea pasivo, no. Para este ejercicio, el vaso tiene que estar activo. La cantidad de masa, mientras más kilos, más pesado y menos rebote va a tener el objeto que caiga. Vamos a dejarlo en uno. No hay ningún problema. Aquí eso es importante. La forma. Dependiendo de la forma que tenga el objeto, es la forma en que va a caer o la forma en que va a colisionar con el otro objeto. Aquí nos ponen esta forma que es muy compleja. Ahora, esto como es un cilindro, debe de ser más o menos un cilindro. Ah, no, espera, espera. Me equivoqué, me equivoqué. Acá está. Cilindro. En automático crea como, digamos, una cajita, algo que dice dónde está contenido el objeto. Ya está. No pasa nada. Vamos a hacer lo mismo con la tapita de arriba. Ojo. Acá está. Vamos a la tapa, la tapa, la tapa. Acá está. En el caso de la tapita, no está soldado. Lo vamos a soldar ahorita. No te preocupes. Ahora sí, ya están las dos tapitas. Vamos a ver. Les movemos. Creo que ya está todo. Ahora sí. Y para soldar, ¿ya te acuerdas cómo era para soldar? Control J. Y en automático, todos los objetos que estén seleccionados se van a volver uno solo. Ahora vamos a ver si es cierto. Sí, efectivamente es un solo objeto. Vamos a darle en Edit Mode a ver si es cierto. Sí. A pesar de que tiene cada uno sus mallas y sus polígonos, ya son uno solo. Se interpreta ya como un solo objeto. Entonces, una vez hecho esto, regresamos a Object Mode. Lo acomodamos. Y viene lo divertido. Ahí te va. Para que veas cómo funciona la gravedad. Subimos. Ah, perdón. Este todavía no lo hemos puesto física. Vamos para allá. Rigid Body. Mismo caso. Está en activo. Está perfecto. Le ponemos la forma que va a ser cilíndrica. Ya por último, el piso es el que va a ser pasivo. Otra vez, Rigid Body. Activo. Lo cambiamos a pasivo. Y de pasivo le ponemos. Pues tiene más forma como entre cubo. Porque no creo que sea un cono. No creo que sea una forma compleja. Sí. Lo más lógico es como el cubo. Vamos a poner el box. Ya está pasivo. Ahora sí viene lo divertido que es la animación. Ahí te va, ¿eh? Tres, dos, uno. Es más, para que sea más emocionante, le vamos a poner un poco de inclinación. Así como que se nos va a regar el café. Ahí va. Tres, dos, uno. Le voy a dar play. ¿Qué hago? ¿Ya viste? ¿Qué pasó? Cayó. Pero el detalle fue que como en la parte de abajo no estaba lo suficientemente grande. Pues cayó el vacío. Vamos a hacerlo otra vez. Segundo. Dame un segundo. Escalar. Ahora sí. Va para atrás. Tiene que rebotar. Aquí te va. Tres, dos, uno. Ahí está. ¿Ya viste cómo rebotó? Esa es una física real. A ver, le voy a quitar esto para que se pueda ver mejor. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Atrás. ¿Qué tiene más claro? Sí. ¿Ya viste cómo cae el vaso? Es más, te lo pongo acá en sólido. De este lado se ve, pues, cómo cae. ¿Lo estás viendo? ¿Sí viste cómo lo hice? ¿Sí viste ahí? ¿Sí viste ahí? Ah, ya se ha venido el sonido. ¿Estás escuchando? ¿Me estás escuchando? No mucho. Un poco. ¿Un poco? Ok. Ok. Ah. Ay, no. Sí. Hola. ¿Me escuchas o no? Sí lo escucho, pero como que la pantalla va despacio, como que va grabando. ¿Qué estás viendo ahorita en el Blender? Sí, sí lo escucho. Ok. ¿Pero qué estás viendo ahorita en el Blender? Cuéntame. Ya te desconecto. ¿Qué ves ahorita en el Blender? Cuéntame. ¿Qué ves ahorita en el Blender? ¿Qué ves ahorita en el Blender? ¿Qué ves ahorita en el Blender? No te preocupes. ¿Sabes qué? Tranquila, tranquila. Estamos en muchos, muchos problemas de internet. Te voy a pasar el link donde viene la explicación de esto. ¿Te parece bien? Cuéntame. Sí, tú tranquila. Relájate. No te preocupes. ¿Me escuchas? No te escucho, Sam. ¿Qué tal ahora? Cuéntame, ahora sí. Cuéntame, cuéntame. O sea, ¿qué es la... Ajá. Veré el video. ¿Mande? No te escuché, Diana. Cuéntame. Yay. Que sí medio vi, pero sí. Ajá, te escucho, te escucho. Que sí medio vi lo que hizo, pero no, o sea, no lo vi bien. Ok. Ok, ok. Para mucho. Es sencillo. Este, ¿cómo lo hacemos? Tienes poco internet ahorita. Me estoy dando cuenta que se te está trabando mucho. Este, me imagino, no te preocupes. Tú tranquila. Este link, este, toda esta explicación está en anuncios y se llama crear gravedad animada. Ahí lo vas a ver con calma, no te preocupes. Ahorita que yo me vaya, échale una ojeada, ¿sí? Si tienes dudas, me preguntas, si no, más adelante lo vamos checando. También, ahorita, no te preocupes, esto se va a grabar también, no hay problema. Este, si quisiéramos editar, o si, perdón, si quisiéramos ya exportar esta animación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te comentaba, si quisiéramos exportar esto, como ya la animación para ver en After Effects, ¿sí sabes After Effects? ¿O si tienes After Effects? Tengo After Effects. Y entonces, bueno, está súper sencillo. Imaginemos que quisiéramos exportar esto, no lo vamos a hacer ahorita para que no se tarde el render. Pero si lo quisiéramos exportar, nos vamos a esta parte de aquí, a donde aparece una impresora con una fotografía saliendo, que se llama, pues, es esta, la que está, es de la tercera de arriba para abajo. La que tiene la fotografía saliendo de la impresora, le picamos aquí y aquí están todos los parámetros, el tamaño de la imagen, el porcentaje de la calidad y todo eso. Aquí donde dice Frame Start, te está diciendo que va a empezar en el fotograma 1 y va a acabar en el fotograma, comúnmente te aparece 250, pero yo quiero que nada más renderice 40 fotogramas para que no sea tan largo. Hasta ahí todo bien, en la parte de acá abajo, donde está la pequeña como carpetita, si le das clic te va a dar o vas a seleccionar donde quieres que te lo guarde. Si no das nada, en automático te lo manda el escritorio y las 40 imágenes van a inundar tu escritorio a lo locado. Pero si le ponemos en la carpetita, interpreta esa carpeta y ahí va a guardar las imágenes. Está súper sencillo. Vamos a ponerla acá, vamos a poner una carpetita. En el escritorio que se llame, para crear la carpetita nueva, la que dice el signo que está cerca de la ruta, es un holder con un signo de más. Le picamos ahí y le ponemos vaso de Sam. Seleccionamos esa carpetita y es ahí donde nos va a exportar. Y lo último que hacemos es en la sección de Render o Procesar, si lo tienes en español, le decimos Render Image. Y solito va a empezar a renderizarlo. Va a tardar relativamente poco porque es en un motor de render sencillo, que es EVI. Hazlo con calma, cuando lo veas tú tranquila. Lo checas y me avisas cómo te fue. No te preocupes. Seguimos avanzando. Esto se va a guardar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está. Ok, ya se renderizó. No te preocupes. Vamos con lo que sigue. Te voy a enseñar lo que es la animación de Kirby. Vamos para allá. También, si quieres ver lo de la animación de Kirby, no he hecho el video, pero te puedo mostrar lo que hicimos en clase de 3D. No te preocupes. Va para allá. Cerramos acá. Cerramos. Por favor, come. Adelante, adelante. Estamos sin guayotermen. Me estoy comiendo un pedazo de bolobán. Adelante. Aprovecho. Ah, acá está. Bueno, aquí tenemos a nuestro pequeño amigo Kirby. Está súper sencillo hacerlo. ¿Sí? Está demasiado sencillo. Es más, te voy a pasar el link de cómo lo hicimos. Bueno, así que nomás ignora las babosadas que dijimos, los chistes y todo eso, para que veas cómo fue que hicimos al Kirby. Está muy, muy sencillo. Así, de forma muy general, creamos un objeto. Ya sabes, una esfera V. Transformar. Acá está. Adherir. Mesh. V esfera. Acá está. Una vez creada la esferita, no la tocamos por el momento, no nos importa. Vamos a importar la carita. La carita, como al final de cuentas son como varios elementos, lo hice en Illustrator. Entonces, lo voy a importar, importar, como formato SVG, que significa Scrabble Vector Graphics. En Illustrator, cuando le das a guardar, cómo te aparece el formato Illustrator y abajito comúnmente te aparece el SVG. Ok, estamos en el escritorio. No sé por qué lo guardé ahí, pero bueno. Documentos. Chafre, no me acuerdo dónde lo guardé. ¿Ves por qué tienes que ser ordenada con las cosas? Ok, vamos a hacerla, que por acá la debo detener. O si no, la voy a descargar de aquí, de una vez. Mi curso, acá está. Ok, tareas. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bueno, vamos a hacer rapidísimo la carita de Kili. Sí, súper, súper rápido. Lo voy a hacer en Illustrator. Illustrator. Está. Es muy sencillo. Lo voy a hacer todo en Illustrator. La pura carita. Bueno, en lo que abre el bleter, por aquí te enseño. De mi chance, de mi chance. Listo, acá está. Abrimos Illustrator. El tamaño no me importa, lo voy a hacer en tamaño carta. Ya te voy a dejar los vectores de la cara, para que ya no tengas que estar vectorizando. Nada más te dediques a lo 3D. Le damos carita. Le damos crear. Ahí está. Empezamos con los ojitos. Súper sencillo. Selecciono la esferita, la herramienta delipse. No, me equivoqué, no es esta. Voy a usarla de acá. Listo. Hago el primer ojito. Súper sencillo. Ahí está. Le voy a poner fondo negro, porque al final de cuentas es negro. Vamos a hacerle el brillito. Selecciono este. Lo hago más pequeño y lo escalo. Es más, no, voy a hacerlo desde acá. Ahí está. Igual, le pongo fondo blanco. Le quito el contorno. Y ahí está el primer detallito del ojo. Vamos a hacerle la parte azul que tiene el ojo de Kirby. Selecciono el ojito. Lo copio de este lado. Le vuelvo el vector. Bueno, el nodo de arriba. Se lo quito. Y juntamos esos con P para crear la pluma. O sea, la pluma de vectores. Le doy clic en este. Y más o menos a la mitad, a la altura del medio, le pongo este. Y en la que sigue, lo cierro. Ya tenemos este nodo. Este nodo lo vamos a hacer curvo. Seleccionándolo con la flechita blanca. Y lo hacemos curvo. Va para abajo. Más para acá. De aquí para acá, lo hacemos para acá. Y de igual manera, de este lado. Y ya por último, nada más le ponemos color azul. Que comúnmente, ese es el colorcito de Kirby. Ahorita vas a ver cuando ya está acabado. Azul. Le damos ok. Ok, listo. Ya tenemos la parte azul. Le quitamos el contorno. Ya quedó todo. Tienen que estar todo en sólidos. Y lo vamos a acomodar. Lo escalamos. Ya quedó. Sí o sí, no es. Bueno, tú dime. ¿Es o no es el ojito de Kirby? ¿Qué se parece? O ya chafié. Ahí está el primer ojito. El segundo, pues es sencillísimo. Lo copiamos, pues lo duplicamos. Ahí está el ojito. Va la boquilla. Está súper sencilla también. Una esferita. O sea, un círculo. Le volamos el vector de arriba. El nodo. Juntamos estos. O sea, seleccionamos con un P de pluma. Dejando presionado Alt. Le damos clic. Para que se cierre ese nodo. A partir de ahí, lo ponemos más o menos a la mitad. Igual que en el otro. Y le damos otro acá. Igual en este. Ya para cerrar el nodo. Ay, lo tiran. Perdón, perdón. Ahí está. Nuevamente seleccionamos el nodo de en medio. Y lo volvemos curvo. Acá. Tantito para acá. Y ahora sí lo podemos bajar sin ningún problema. Ya está. Vendría siendo la boquita del Kirby. Ya por último, ponerle color. Comúnmente creo que es como rosadito. Ajá. Sí o sí. ¿Se parece o no se parece? No, está como que muy infantil. Vamos a poner una boca más puntiaguda. O sea, sí, pero no. Un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Es más como de triangulito. Espérame, espérame. Voy para allá. Tantito para acá. Y tantito para acá. Ah, espérame, me pasé. Listo. Ahí está aproximadamente la boquita de Kirby. Con un poco de guasón. Pero bueno. Ajá. Y listo. Obviamente habría que ponerle las chapitas. Que son color rosado. Que es así. Y creo que es color rosado. Algo así. Pero bueno. Eso lo puedo. Vamos a ponérselas también. Nada más para que no digan que no le pusimos las chapitas. Está rarísimo esto. No te preocupes. Se va a seguir grabando. Bueno. Continuamos. Seguimos con la carita. Acá está. No te preocupes. Seguimos con la carita. Vamos a quitarle esto. Pero bueno. Las chapitas no necesito hacérselas. Ya se ve demasiado dorado. Una vez guardado esto. Lo vamos a guardar en formato SVG. ¿Cuál es? Scrabble Vector Graphics. Esta de acá. Si están guardando. Esto es vector. Esto es vector. Vector. ¿Cómo lo hacemos? Comando Shift S. Guardar. O guardar como. Escritorio. Para tenerlo a la mano. Y aquí abajo. Es donde le picas para SVG. Ahí está. Le picamos. Le ponemos carita Kirby. Carita. Kirby. Lo guardamos en el escritorio. Le damos OK. Y ahora sí. Ya lo podemos importar. Directamente en Blender. Acá tenemos la esferita. No le hacemos caso. Vamos a darle a importar. Este también. Vamos a quitarlo de aquí. Para que no nos esté estorbando. Así es como va a quedar. Ahorita te voy a mostrar. Cómo queda ya en general. Aquí de este lado. Ponemos el. O cargamos la carita. File. Importar. Importar SVG. Seleccionamos en el escritorio. Y aquí está la carita de Kirby. Ya nos apareció. Sí, pero en chiquitín. Acá está. La escalamos. Y la movemos. Más para acá. Más para abajo. Ok. Ok. Eso. Ahorita le ponemos los colorcitos. Esa es la parte azul. Vamos primero a extruirla. Tenemos que volverla sólido. Una malla. Pues. Un objeto 3D. Estoy ocupado, ma. Ah, ok. Hasta luego, maguito. Bonita tarde. Ok. Seguimos con esto. Extruimos. Eso es demasiado. Un poquito menos. Tal vez un punto cero cero dos. Creo que es lo más prudente. Punto cero cero dos. Enter. Es de buen tamaño. Perfecto. Ahora sí, ya lo podemos convertir en malla. Object. Convert to mesh. Y ya después le damos a lo que sigue. Que sería la parte blanca. Acá está. Mismo caso. Vamos a ponerle cero punto cero dos. Cero punto cero cero dos. Ya creo. Lo blanco. Lo convertimos en malla. Listo. Ya tenemos este también. Queremos verificar que sea malla. O sea, que esté hecho en malla. Ahora sí, ya. Ya se puede. Si se cortó un poco el video. sencillísimo, importamos la carita en SVG, le damos file importar SVG, una vez puesta vamos, lo estoy diciendo precisamente ahorita imaginemos que así te va a aparecer lo seleccionas y nos vamos a esta parte de la herramienta donde le ponemos por así decirlo, lo extruimos .002 y ya, tiene volumen, todavía no se puede editar porque todavía no es una malla, si le damos en object, lo convertimos ahora si ya malla, convert to mesh ahora si ya es malla, ahora si ya se puede editar, ya aparece con colígonos sencillísimo ya tenemos el ojo, ya tenemos casi prácticamente toda la cara ojo, cara, pupila, todo vamos a empezar a poner colores, este habíamos acordado que era blanco, vamos nuevamente a materiales creamos uno nuevo, nuevo otra vez y seleccionamos el blanco, en automático te pone el blanco, entonces le das oh, se nos olvidó algo tenemos que estar en edit mode ahora si ya, nos aparece asignar seleccionamos todo lo que son los polígonos de ese objeto y le damos asignar, ahí está lo blanco vamos por lo azul object mode, para salir de este objeto y empezar a trabajar con el de abajo, mismo caso edit mode y ahí está, selecciono todo con la tecla A y le ponemos un nuevo material nuevo color, este le vamos a poner un color azulito como habíamos acordado y le damos asignar, ahí está lo azul blanco, azul y negro como se ve, así le damos object mode para poder salir de ese modo de edición ya tenemos el primer ojito como te había comentado es prácticamente copiar y pegar el mismo ojito control C, control V nada más con las flechitas lo movemos ya tenemos los ojitos del Kirby vamos por la boca sencillísimo no hay que hacerle nada si lo quieres ver así sencillo nada más le ponemos el color ya le ponemos ya está hecho Maya vamos a ver object convertir a Maya vamos a ver si es cierto ya seleccionamos todo el objeto y ahora sí le ponemos el color rojo puede ser rojo o rosadito como tú consideres al final de cuentas es tu personaje digo, no tienes que ponerle esos colores recuerda que por ejemplo en el videojuego de Smash está el Kirby rojo el verde el naranja el vaya no, no te limites a ser exactamente como es el común le damos asignar y ya quedó detalles esto no es obligatorio pero si lo haces no está de más podemos darle más volumen a esta boca que no sería tan plana así decirlo vamos a seleccionar todas las gran parte de los polígonos de adelante un poquito más listo y los vamos a extruir en Struid Region pasamos tantito para abajo no es lo mismo que hacerlo con las flechitas porque las flechitas lo que estás haciendo es le estás como que cortando se deforma de una manera no apropiada con esta herramienta la de Struid Region lo hace de manera proporcional y no desfigura la estructura en total o sea que va bien vamos a rotarla tantito para darle ese efecto como de que hay profundidad o sea que vendría siendo la lengua de nuestro Kirby voy a extruirlo un poquito más porque está muy abajo o para arriba ahora sí vamos a rotarlo no ahí está mal estoy fallando yo ahí está un poquito más poquito más ahí está aproximadamente esto hay algunas partes que todavía no han asimilado la textura rosa selecciono todo selecciono otra vez el color y le doy a asignar ahora sí ya está todo rosadito y vendría siendo la boquita del Kirby va a quebar lo siguiente es colocar todo esto encima de nuestra esferita o del cuerpo de nuestro personaje seleccionamos nos vamos a Object Mode seleccionamos esta bolita y la movemos hacia donde está la carita vamos para allá lo hacemos tantito para acá esta carita todavía ya se puede empezar a soldar por ejemplo estos ojos normalmente seleccionamos los tres objetos y le damos Control J que es para soldarlo no se puede soldar porque hay uno que no está hecho Maya a ver vamos a ver Object Mode Edit Mode está en Maya Object Mode me parece que es ese que no está así es aquí está este objeto no está convertido en Maya todavía le damos en Object salimos perdón salimos Object Mode ahora sí lo convertimos a Maya Mesh ahora sí ya ya tiene que haber quedado no hay problema si guardamos el otro seleccionamos los tres Control J y ya queda hecho un solo polígono se respetan los colores pero ya es un solo objeto ya están soldados eso le damos Control C Control V y ya lo podemos mover ahí está el ojito ya por último tenemos los ojitos la boca vamos a seleccionarlo todo y se lo vamos a poner esta esferita como está muy grande lo voy a escalar tantito con S lo escalamos un poquito más S ahí está lo vamos a acomodar acá está este tipo de las cuestiones del cursor la puedes modificar si está aquí si te das cuenta ahí te lo dice el cursor va a estar si le picas aquí va a estar propiamente donde está el objeto lo va a seguir por así decirlo si le picas donde dice cursor siempre va a estar donde esté esta cosita o el precisamente el cursor ahí siempre te lo va a dejar cuando quieras accidentalmente hayas dado clic y quieres que el cursor regrese a su lugar con Shift C ahí está y también te centra todo lo que tienes en el en el viewport por así decirlo centra todo tu mesa de trabajo la vuelve a acomodar otra vez Shift C ahí te va a ver qué pasa ¿te viste? todo lo vuelve a acomodar hacia el centro lo pondré al centro terminamos de colocar lo que es ay otra vez selecciona esto Shift C ahí está ya ok seguimos con herramienta de selección vamos ya a acomodar la carita del personaje lo seleccionamos lo rotamos porque está acostada la carita por allá no soy muy zurdo pero vamos a ver cómo me sale izquierda ahí va para arriba para arriba para arriba un poquito más listo según yo ahí queda ahora lo que vamos a hacer es bajarlo bajamos para acá y luego para acá y luego para acá se ve un poco raro por el hecho de la cara como que se ve muy no sé muy desproporcionado ahorita lo vamos a acomodar ya por último lo acomodamos que no se ve así muy raro en el caso de los ojos que no se ve así tan plano el asunto podemos ir acomodándolo por ejemplo agarramos los ojos y los rotamos si me sigo escuchando va podemos seleccionar los dos y los rotamos los dos donde está aquí está ahí está vamos a rotarlo vamos a rotarlo y no me equivoqué ahí está va para allá y lo sacamos tantito va para afuera otra vez una rotada más y ya con eso acabamos listo los ojitos ya están colocados la boquilla va para allá mismo caso la sacamos tantito 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 ahí está boca boca y ojos ya tenemos la esferita vamos a ponerle los bracitos súper sencillo agregar mesh y V esfera esta la vamos a hacer un poquito más pequeña para darnos una ligera idea de cómo quedaría vamos a ponerla en lo que sería su bracito ahí está más para acá más o menos está centrada sí más o menos eso se puede modificar también tú ahí cuando lo vayas haciendo vas a ir checando vas a ir dando cuenta escalamos tantito ok y ya por último un poquito más creo aquí sí lo podemos deformar de manera libre si necesitas entrar a edit mode vamos a hacerlo más para abajo y un poquito más estirado bueno un poquito más angosto que es así más redondito y más estiradito ahí está ahí está el primer bracillo como ya te dije se copia y se pega control C control V y ya tenemos el otro brazo vámonos se parece al fantasmita de Mario sí 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 ok seguimos ya tenemos los brazos solamente faltarían las piernitas con los zapatos por así decirlo porque no tiene pies bueno si tiene pies no tiene piernas igual mismo caso otra V esfera creamos acá está V esfera y va para allá mismo caso sencillísimo voy a escalarlo y voy a deformarlo para hacerlo así ligeramente más alargado tratando de simular un zapato cargamos y bajamos ok y ya por último ajá vamos a hacer la parte plana como lo hacemos aquí si nos metemos a edit mode y vamos a seleccionar la parte de abajo recuerda que presionando alt seleccionamos todos dejando presionado alt y uno de las caras selecciona todas las que son similares en esa en esa misma secuencia presionamos shift otra vez y seleccionamos ya me cabuleo ahí está va de nuevo alt ahí está el primero shift 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 y bueno las últimas ya las seleccionamos vamos a ver si me reconoce alt también changos no sé qué pasó bueno ahí está ya ahí está me costó trabajillo y ya por último con la misma herramienta con la que hemos estado trabajando que es de escalar digo de formal pero es escalar vamos a hacerlo más plano así de fácil ahí está así si lo hacemos así se hace más redondeado lo queremos así este efecto me gusta porque parece no sé una nave una cuestión así bastante futurista no tanto no tanto menos y ya tenemos por así decirlo un poquito más el zapatito de nuestro personaje súper sencillo como ya está también para duplicarse en Objet Mode podemos hacer un poquito más chapado tal vez un poquito más angosto esto ya es cuestión personal si a ti te gusta así puedes dejarlo como tú consideres esta proporción esa es a tu decisión en igual mismo caso lo acomodamos debajo del personaje para apagar Control C Control V y listo ya tenemos nuestro personaje lo que sigue es ponerle color es algo bastante bastante sencillo y soldar al personaje los zapatitos están así como que muy equis vamos a rotarlos tantito para darles gracia un poquito para acá y el otro un poquito para acá listo ya tenemos por así decirlo el personaje completo podemos achicar un poquito los zapatos a mi parecer están medios medios grandes más de lo normal vamos a escalarlo tantito y ya quedó ya tenemos por así decir nuestro personaje está súper sencillo le damos guardar ante todo vamos a empezar a ponerle color estos colores son valores hexadecimales que ya había copiado de la imagen pero vamos a copiar de este modelo como se copian los valores hexadecimales ya lo sabes abrir en Photoshop te vas a con el cuenta gotas buscas la propiedad del color y ahí abajito te dice que son numeritos y letritas comúnmente te dice HEX de hexadecimal aquí lo podemos ver también de esta manera al momento de seleccionar el color acá aparece el X le picamos y ahí está el valor hexadecimal lo copiamos control C seleccionamos el objeto que se haremos ponerle ese color que sería este y nuevamente nuevo material nuevo y nos vamos al color y en hexadecimal pegamos lo que ya habíamos copiado ahí está lo rosadito mismo caso con nosotros el bracito nuevo nuevo color y hexadecimal copiamos y pegamos vámonos y ya por último nuevamente nuevo nuevo hexadecimal copiamos y pegamos bueno pegamos lo que ya tenemos copiado ahí está ya lo rojito vamos con los zapatitos la K es aquí lo tenemos a pesar de que se soldó eso está padrísimo a pesar de que se soldó el objeto sigue respetando los materiales que ocupaste está respetando el rojo el azul el rosadito de la boca y todo eso ok ya tenemos esto esta boca me gustó más esa se ve así como que muy no sé hubiera quedado mejor más redondita pero esa es tu percepción si tú quieres componer la boca lo puedes hacer en el vector exportas en SVG y aquí nada más lo extruyes no hay ningún problema vamos con el color de este acá lo tenemos hexadecimal doble clic copiamos el hexadecimal de este control C y vamos con el vasito bueno con el piecito del personaje y se lo pegamos más nuevo el color ahí vamos para allá hexadecimal y pegamos lo que ya habíamos copiado lo mismo con el otro mismo caso hexadecimal y lo pegamos nuestro personaje ya tiene forma, color y todo aún así se ven los polígonos vamos a solucionar eso seleccionamos el polígono clic derecho shade smooth seleccionamos el cuerpo clic derecho shade smooth y por último el de atrás shade smooth mismo caso con los zapatitos clic derecho shade smooth clic derecho shade smooth ya está por así decirlo más ah perdón se le faltó le faltó ahí está ya ya tiene un acabado más pulido más limpio todavía siguen siendo objetos completamente diferentes ese todavía lo podemos rotar un poquito más se ve bastante kiki y esto ahí está ya y lo acomodamos no mucho no mucho vamos a ver cómo quedó parece como si fuera la lengüita un poquito más para acá un poquito más para arriba y lo vamos a rotar tantito es nada más por cuestión así de estética ahora sí que detallitos y lo sacamos rotamos un poquito más son detallitos este es lo último ya para salirte esto ya casi así creo yo que es suficiente vamos a poner voy a ver si puedo hacerlo un poquito más ancho porque lo noto muy raro la boquita creo que con eso listo bueno a ver si lo puedo rotar la verdad esto no es tan necesario yo lo estoy haciendo por así como porque no me gustó cómo salió lo que no me gusta es que estoy gastando tiempo en esto pero ya ahorita queda va rápido va rápido listo ya con eso nos vamos porque si voy a quedar todo el día así los detallitos ese detallista es muy bueno eso no tiene ningún problema ok ya tenemos a nuestro personaje un poquito más para acá por ejemplo ese detalle ahorita te lo voy a componer no se va a ir a hacer así pero pues es válido vamos a soldar todo esto este bracito va a quedar así muy estirado vamos a doblarlo tantito mismo caso con este tantito para acá ok ya tenemos esto ya tenemos a nuestro personaje los zapatitos ya están acomodados perfecto vamos con los detallitos por ejemplo ahorita vamos a soldar todo selecciono todo y presiono control j ahora si ya todo es una sola malla tiene sus propios materiales pero es una sola malla vamos a corregir ese detallito de que se ve rarísimo seleccionamos edit mode otra vez edit mode aquí están aquí están todos los polígonos miren lo que voy a hacer miren la trampota que voy a hacer como no se como no se ve bien eso lo que voy a hacer es este polígono le voy a dar con el cuchillín ¿dónde está? acá está y de aquí para acá ajá y luego de aquí para acá esa es una trampota pero al final de cuentas es para que quede bien adelante de aquí para acá de aquí para acá y de aquí para acá le doy enter para que me lo reconozca y ahora sí selecciono caras sería esa cara y esta cara o en su defecto puedo extruir estas de acá acá está acá está no lo aceptó nuevamente le voy a dar el navajazo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está listo le damos enter ya tengo esa carita ahora sí la puedo seleccionar listo y también mismo caso le voy a dar el de la boca que si no me equivoco es este o este es este le damos a asignar y ya quedó y así sucesivamente puedes ir haciendo estas chambonas la verdad porque no debería haber quedado así pero es una buena forma de solucionarlo le hacemos tantito más grande mismo caso con este vamos a también a navajearlo ¿dónde está? ¿dónde está? listo le damos clic acá pasamos para acá y por último acá esta la quitamos la quitamos otra vez clic clic y perdona por eso perdamos tiempo con estos detallitos pero nunca está de más le damos enter ya tenemos ahora sí esa carita tiene que ya estar esa cara vamos a ver me sigue saliendo igual vamos a ver si la puedo cortar desde aquí un clic aquí otro clic acá le damos enter no me lo está aceptando ¿eh? que ex enter ahí está ya como de queño este mismo caso le damos asignar y este mismo caso empezamos otra vez a navajear ¿dónde está? ¿dónde está? no, 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 no acá está y por último le ponemos rojo a esto de acá y ya ahora sí viene lo divertido tardamos mucho en estos detallitos disculpame le damos enter ahora sí se supone ya debe de estar la carita no ya ¿cómo va? sin miedo al éxito ahí está enter chale no me lo quiere aceptar enter ahora sí ya asignar bueno después de que perdimos ligeramente un poco de tiempo en estos detallitos vamos a lo que vamos regresamos al object mode object mode listo vamos a darle el detalle de la animación que es lo más padre de todo esto es la introducción ya empezar a trabajar con estructura de huesos y rigging no te preocupes solamente vamos a manejar un solo hueso le damos en object mode perdón le damos en agregar armature y dice single mode le damos clic ahí esto es un hueso una serie completa de estos bien organizados pueden mover un personaje es lo que se le conoce como rigging o crear un personaje rigging se manejan dos conceptos uno es IK y el otro es FK IK Inverse Kinematics y FK Forward Kinematics es algo muy básico de la animación de personajes porque se está hablando de articulaciones y movimientos basados en movimientos reales Inverse Kinematics es por así decirlo ¿cómo te explico? déjame que se me ocurra ahora sí que traducirlo al español Forward Kinematics imagínate movimientos comunes o sea muy muy rectos pues estirar o encoger no ese ejemplo no arriba y abajo se me ocurre esto eso es Forward Kinematics es este movimientos aplicados directamente Inverse Kinematics o movimientos inversos es cuando una cosa al moverse incide o afecta por así decirlo a otras partes de esa misma estructura pensando en una rodilla por ejemplo pensando en un pie cuando muevas un pie de un personaje se va a mover la rodilla y parte de la otra pierna parte de la otra pierna parte de la pierna del personaje por ejemplo cuando saludamos el Inverse Kinematics está programando por así decirlo lo hace el equipo no lo vas a hacer tú lo que está haciendo es que esta parte de aquí al moverse también va a mover esta parte de acá y esta parte de acá lo lógico cuando saludas son movimientos orgánicos lógicos y eso lo hace el programa es muchísimos algoritmos que nunca en la vida vamos a poder llegar a saber cómo se hacen en realidad nosotros lo programamos al momento de que se lo ponemos a la malla pero eso lo hace el programa es padrísimo bueno ya pusimos el huesito si te das cuenta el huesito está acá nada más que no se ve lo que voy a hacer es acomodar a lo más derecho posible lo voy a escalar quiero que salga del personaje para que lo pueda ver al momento de que lo solde se le llama soldar o quemar la malla que lo que va a hacer es este huesito ya va a incidir directamente sobre todo el objeto y todo lo que tú le hagas a ese o ese objeto perdón a ese hueso va a afectar al objeto se va a volver como una especie de deformador y eso también es algo una de las propiedades de los huesos aquí que precisamente deforman la malla es la forma correcta de decir los otros dicen quemar la malla pero si una vez que pongamos que quemamos la malla se puede seguir editando no hay ningún problema por eso vamos a escalar un poquito más y lo bajamos se ve aquí y la otra parte imagino que sea por abajo ok viene la parte bonita vamos a que quiero que se vea ese hueso si le picamos aquí donde está el cuadrito naranja y nos vamos a viewport display le damos in front y lo que nos está mostrando es sin importar donde estemos nos está mostrando donde está el hueso con referencia a nuestro objeto ojo eso lo vamos a ocupar mucho ya cuando empecemos a hacer el robot ahí vas a ver cómo funciona le damos a escalar un poquito más y ya por último lo acomodamos ok un poquito más ya tenemos el objeto ok vamos a quemar la malla para qué sirviera esto acá tengo el ejemplo una vez que lo tengamos ya quemado podremos hacer esto al yo mover esto el personaje va va a poder saltar si digo aquí está muy tosca pero lo podemos programar para que ya pueda saltar o quede muy apachurrado o sea la animación que a ti se te ocurra pero lo que estamos haciendo es animar el hueso como tal y él a su vez deforma la malla ¿qué pasaría con este personaje? me dices no pues yo la lógica es lo puedo hacer con cualquier objeto sí vamos a ver qué pasa ya viste se deforma de manera proporcional y como de cierta forma hay más masa de este lado pues se deformó raro pues para esto funciona el hueso les dices correctamente cómo deformar la malla a tu necesidad yo creo que se deforme de manera proporcional ¿dónde está la camarita? de arriba abajo hago ese hueso si quisiera que tuviera más articulaciones creo más huesos lo vamos a ver con el robot no te preocupes bueno damos control Z y ahora sí ya por último para poder hacer lo que tenemos de aquel lado seleccionamos la malla o el personaje y el hueso le damos control P que significa emparentar también funciona para malla una vez seleccionado esto le damos otra vez control P y le damos with automatic weights de manera automática va a ponerle pesos reales a este objeto ya vamos a decirlo se quema la malla control P tú me dices no pasa nada ya si mueves el hueso se mueve todo completo ya están fusionados puedes seguir editándolos de manera individual sí sin ningún problema pero ya están fusionados vamos a ver si le damos doble clic al huesito aquí sigue estando el huesito podemos seguir editando el personaje claro que sí si le damos edit mode aquí sigue la malla te das cuenta se puede seguir trabajando le damos object mode y ya por último te demuestro que efectivamente funciona correctamente para que esto digo ahí te voy falta un detallito vamos a poder vamos a agregarle un componente constraint es muy sencillo no te compliques nos vamos a la parte de acá déjame que lo vea acá sí es este y que parece así como que dos objetos es más hasta viste los mismos iconos te están dando una idea de qué funciona te das cuenta son dos objetos que están como que trabajando y tienen una bandita alrededor como si una cosa se mueve mueve la otra algo similar para que te vayas dando una idea de qué trata cada herramienta por ejemplo aquí en constraint piensa que son cosas que influyen en otros objetos le damos a la de maintain volume uy se ve rarísimo no te preocupes control z otra vez pues si no lo viste constrain seleccionamos el huesito perdóname es el hueso el que va a trabajar otra vez a la de constraint main volume y le damos en z en automático va a quedar así si le damos en y ¿qué pasa? uy queda muy alargado si quedamos en x igual mismo caso ahí ahora sí que tú consideres depende mucho de la forma del personaje como es así creo que el que más funciona es este y ahora sí ya podemos modificar nuestro personaje en y perdón en z ahí está y ya podemos darle movimiento ¿para qué sirve esto? también podemos animar esto referente a lo que hicimos con la gravedad observa que te va tenemos el personaje lo subimos vamos a crear otra superficie adherir superficies mesh plano aquí está le damos a escalar desde ahorita le vamos a poner de una vez el el rigid body vamos para acá ya está rigid body y desde ahorita le vamos a poner pasivo en los pesos lo vamos a dejar así nada más para que veas como se ve ya cuando todos caen al mismo tiempo es este es este los vamos a hacer rebotar este está muy básico lo que va a seguir o sea cuando ya vayamos en mi siguiente personaje es animar al robot al de invasor sim ese lo vamos a animar ok ya lo bajamos vamos a poner uno aquí y vamos a poner el otro acá no te preocupes si se ve así no te preocupes control z lo que yo te sugiero es que lo tomes directamente de el hueso si mueves el hueso se mueve todo completo si mueves la malla pasa eso no pasa absolutamente nada no se está deformando no se está destruyendo no pasa nada seleccionamos ahora sí ya ok vamos a darle esos dos la propiedad de rigidbody también uy me aparece rigidbody constraint pero no nos confundamos vamos para acá donde estamos donde estamos seleccionamos la malla ok acuérdate si selecciono este me aparece otra propiedad del hueso pero queremos al final de cuentas la masa completa es el personaje seleccionamos la malla el personaje no es el hueso mira el personaje le damos rigidbody y le damos igual activo va a caer el tipo de forma vamos a ponerle pues parece esfera pero también parece convex hull vamos a ponerle este mira como lo crea bastante interesante crea como con una basecita no va a rebotar mucho o sea si va a rebotar pero no va a irse hacia los lados pues y a este que también está de este lado vamos a ponerle rigidbody otra vez y vamos a ponerle esfera hoy no se ve rarísimo esfera no cuadro siento que está seleccionando por qué se ve tan raro no tengo idea por qué no no lo seleccionó tan completo como el de acá pero bueno ok vamos a darle bueno recuerda que esto está en pasivo ok ya tenemos esto este lo vamos a quitar no está chambeando que se vaya vamos a darle play a ver qué pasa vámonos qué pasó va de nuevo ahí va de nuevo está súper rarísimo eso espérame 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 qué pasó aquí ok el cuadrado no me gustó mucho vamos a ponerle ¿qué le pusimos al otro? acá está oye no sé qué fue eso no sé se vio bastante raro vamos a darle otra vez play ahora sí ya fíjate cómo incidió en este si cayó derecho es así como que todavía se mueve a pesar de eso todavía le podemos poner animación ahí te va esa es la caída vamos a hacer como que rebote este se ve rarísimo como que cae ahí está ya es gravedad vamos a darle animación al que cayó o sea que caiga y rebote varias veces ahí te voy cuando quieras detenerlo picas acá donde dice animen player y lo regresas a cero muy importante para que puedas seguir trabajando siempre tu línea de tiempo manténla en cero siempre y no vas a tener problemas ahora sí vamos a empezar a animar a este cuando caiga que es más o menos como por el fotograma de acá ahí donde está rebotando lo voy a lo voy a pachurrar para que parezca cae y otra vez vuelve a subir lo clásico cuando golpea una pelota la primera vez el piso llega a haber un punto como que de presión vamos a bajarle tantito no más para abajo menos 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 le damos y ojo mi error no si está bien y lot rot escape esto es para empezar a crear fotogramas clave no sé si ya lo habíamos visto pero no está de más cuando tú hagas un movimiento de cualquier tipo presiona y y te aparece la opción de rotar de movimiento de rotación movimiento de rotación y movimiento de escala o fotograma de escala a ver va de nuevo fotograma de rotación fotograma de escala o de escalar o fotograma de posición pero hay uno que se llama los rot escape que son los tres al mismo lo son los tres las tres propiedades en el mismo fotograma entonces le damos clic a eso y nos evitamos de muchos problemas ya hicimos esto vamos a hacer que cuando avance un poquito más la línea del tiempo tal vez en el fotograma 40 lo vamos a expandir un poquito más le metamos a panel X en la Z y nuevamente le presionamos la tecla y los rotes que ahí está le picamos y en automático matura ese fotograma vamos a hacer uno más quiero que esta cosita en el fotograma 50 brinque tal vez como por digamos acá no ahí está bien me equivoqué ajá le damos un y para traer otro rot escape y al final darle cuentas uno más ah animé si quería quedando el piso no te preocupes lo que quieres es que veas cómo queda el efecto a pesar de que tenga gravedad la física de gravedad tú puedes seguir animando el personaje sin ningún problema y por último acá vamos a ponerle un poquito más chaparrito ah no estoy moviendo la mesa perdón esa de acá y le pongo y lot lot scale y ya por último vamos a ver cómo quedó lo que animamos le damos play qué pasó por qué nos animó otra vez va de nuevo va de nuevo ya viste así interpretó lo que animamos y puedes crear las cosas que tú quieres puedes hacer que rebote una vez que rebote dos veces lo que tú gustes vamos a ver qué tanto influiría si te das cuenta si interpretó ese movimiento se ve raro porque también accidentalmente toqué la base por eso no quedó no hice lo que yo quería que era rebotar se puede hacer sin ningún problema y es algo bastante sencillo cuando tú lo hagas si tienes dudas lo hacemos lo trabajamos sin ningún problema pero aquí están los fotogramas donde yo hago ese movimiento como que regresa a su tamaño normal y ya por último vendría lo que es el renderizado que ya sabes cómo se hace prácticalo esto bien se pudo haber hecho con una pelota pero está interesante crear el Kirby porque seguimos practicando la cuestión del modelaje chécalo esta clase ya se está grabando te paso ahorita el link si tienes dudas lo checamos la siguiente clase ya vamos a entrar a un rigging más pesado ya vamos a hacer el robot vamos a terminar de ver texturas vamos a terminar de ver iluminación vamos a ver ya la estructura del rigging como tal y la animación vamos a darle movimiento a ese personaje va a estar bastante padre no te estreses es algo muy muy sencillo creo yo que después de eso ya estamos próximos bueno yo creo que la granza alcanza todavía para dos clases más y ya después pasamos a Maya ¿te parece? estamos pendientes cualquier duda me avisas nos vemos a las 7 ¿te late? mm-hmm Gracias.